¿Estás tirando algo? Una materia y otra, porque hay horas extensas y en la bajada nos va a contar que es lo que se hace, Diana un saludito, gracias por estar con nosotros acá en nuestro canal, gracias a usted por permitirnos estar aquí, Diana, ¿cuánta materia tu tienes actualmente? Yo estoy dando a 15 materias, 15 materias, y de esa 15 materias, ¿qué tiempo de hora libre tu tienes? Bueno, alrededor de dos, la que tengo máximo de dos horas, pero casi siempre es una detrás de otra En esa 15 materias, ¿tú vienes a qué hora a la universidad? A las 7 de la mañana tengo que estar aquí ya ¿Y a qué hora te vas? A las 5, 6 de la tarde Ok, entonces, ¿tú no trabajas? No, ¿y cómo? Un estudiante de medicina estudiando justamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, ¿puede trabajar? Sí, la sopeta toda La verdad que no, hay personas que trabajan y hacen su rejuego, pero no le van a prestar la misma atención y el mismo tiempo que le puede prestar a una persona que no trabaja, y más en medicina, es bien difícil Bien, y en una embajada, ya que tú mencionaste que tiene dos horas, en esas dos horas que tú tienes libre, más o menos, ¿qué tú haces en un día normal? Hoy es el chat, aquí se viene a hablar, hace cuentos, habla de los profesores malos ¿Profesores malos? Claro, la guagua La experiencia de los profesores que están dando clase ahora, que si tú tienes profesores buenos malos, ¿no te toca a los profesores malos actualmente ahora? 25, 7 En lo que va, no, todavía no sé, no se han dado a lucir todavía, pero... Ya le ponemos las ofertas en el estado Claro, porque se me trae que tienes dos semanas Ajá, pero hay rumores de algunos ahí Ok, ya que me hablaste de eso, de profesores guaguas, ¿qué es un profesor guagua? O esos profesores que uno va a hacer nada, a la clase, y te pasan, que sea con un 70 ¿Tú tienes algunos así ahora, actualmente? Profesores guaguas, que tú vas a hacer nada y... No, no tengo No tengo Ya está en la altura de huevo, no Ok, ¿tú estás en qué semestre actualmente? Este es mi sexto Sexto semestre De medicina ¿Cuánto semestre tiene la carrera de medicina? La carrera de medicina Ajá Como 10, 11, yo no sé No sabes Yo perdí el conteo, yo no cuento eso, que me voy a frustrar después En premédica, ya que estamos en medicina, en premédica, ¿qué tiempo se dura en la carrera de medicina en la UASA? ¿Premédica? ¿Se dura? En el caso tuyo, ¿qué tiempo tú duraste? Yo duré dos años Dos años, y es el tiempo estimado más o menos que se dura Sí ¡Me amas! Pues Diana, tú eres muy famosa aquí, en este lugar No, ¿qué da? ¿Cómo que no? Háblame ahora de las embajadas, del lugar Hay muchas embajadas, ¿cómo están clasificadas las embajadas aquí? ¿Cómo se llama esta embajada? Esta embajada no tiene dueños, yo me quiero hacer cargo porque yo siempre paro aquí La encontramos así vacía y ahora hay un par de gente cómoda Pero las embajadas se clasifican según la provincia Hay de Hondo Valle, San Juan y así, Barahona Una embajada es como un parquecito Exacto, donde se viene a distraerse un poco Porque embajadas, si ustedes tienden a tener el nombre de embajada, embajada Ustedes van a pensar que es un país que tiene un lugar en otro país, un pedacito de ese lugar Como por ejemplo la embajada de Estados Unidos, que puede estar en diferentes países Pero aquí es parecido, pero con provincias Esta es la Universidad de Santo Domingo y hay diferentes parquecitos Donde los estudiantes se recrean Exacto Y eso es lo que ocurre también en la parte de... Estamos acá justamente del área de medicina Por lo general, los estudiantes de medicina tienen mucha hora libre O se juntan de diferentes carreras en la embajada Casi siempre es lo de medicina Casi siempre lo de medicina Sí, lo de otras carreras ya, tú lo ves más aislado Nosotros siempre nos conocemos Ya en ese punto donde uno está O sea, que ya uno está en el quinto, sexto semestre de medicina Ya casi todos nos conocemos y nos juntamos aquí Ok, Diana, ya Saliendo de eso un poquito, de las embajadas y eso Háblame de tu experiencia con nuestra persona Conmigo en la materia de neuroanatomía Y también te di la asignatura de anatomía 1 Cuéntame de eso, tu experiencia ¿Qué tal? Bueno, ¿qué le digo? Sí En anatomía 1 El doctor que ven acá presente Era profesor asignado Y nosotros duramos como dos semanas viniendo Para ver, conocer el famoso profesor Y cuando yo entro el primer día de clase Me encuentro con el profesor acá Llegamos tarde ese día ¿Cómo se presentó el profesor? ¿Cómo un estudiante normal? El profesor estaba ya en el aula Ok Pero entonces tenía una lista negra Para lo que llegaron tarde Él tenía la lista ¿Tú te acuerdas, María? Tenemos a María que vamos a entrevistarla también más adelante Él tenía un listado María, puedes salir aquí Y en la parte de atrás En la parte de atrás Él dijo anótense lo que llegaron tarde Ustedes supieron que ya lo que estaban tarde Le tocó exponer la próxima, la semana siguiente Y a mí me tocó de primero ¿Hace cuánto año ves? Hace como tres años Como dos o tres años ¿Y por qué tú cogiste de nuevo la otra asignatura que seguía? Oh, porque yo no sabía que era Reina de Sacrada Ah, no sabía que era yo ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el proceso? Nada Pero bueno Porque había algunos que ya sabían que era yo el proceso de asignatura De laboratorio de Neuronatomía Sí, pero con todo y todo lo que pasó Uno aprendió mucho con usted Pero tú te dejaste influenciar por otros compañeros Fue el que te dijeron Cosa esta excepción que yo voy a estar ahí No, en verdad yo no sabía por qué Se rumoraba que era otro profesor ahí Medio intenso y yo estaba tan asustada Ok Pero me convenía ese horario y la tomé ¿Y cuando tú me viste entonces que era yo? Ay, un alivio en verdad Porque ya yo lo conocía por lo menos Aunque puede hablar lo que sea Puede hablar lo que sea Esto es libre No vamos a hacer nada Ninguna represalia Nada por el estilo No, pero en verdad estábamos medio asustada Porque yo dije Cosa, que reinoce muy recto ¿Puede ser una chelcha a esa clase? ¿Chelcha? Eso no es así Ahí se hablaba de todo No, no, no Y usted siempre Doctor, dígame esto Doctor, dígame aquello Eso es así Siempre el método de la mayéutica Yo te pregunto y tú me respondes A la antigua como Sócrates Sócrates Doctor, usted viene a la clase sin estudiar Y hay algunos videitos donde sale la voz de María Y la voz de Olmo Que pueden darle más para atrás En la parte de neuroanatomía Ay, sí Que yo digo Olmo, dime Ay, sí Pero un interrogatorio Y María con sus risitas Ay, tal cosa Ay, no, tal cosa Eso es una chelcha, señores Esa clase Pero ya María, amén Estos jóvenes madurados Y están en materias Más avanzadas ¿Qué tal tu experiencia En la materia más avanzada? ¿Están ayudando Esa presión que se te metí En las otras materias? Sí, ayuda mucho En verdad Y ahora tú vas de chelcha Las otras asignaturas No he de chelcha Pero en verdad no me quejo Hay muchas cosas Que me O sea De la introducción Que te vienen hablando Los profesores Y ya uno sabe Tiene como la base Ya sabes Ya sabes Cómo manejarte Exactamente Ok Pues nada Entonces Dímelo un consejo A ese estudiante de medicina Que quieren venir Para la Universidad También Santo Domingo Dile que tiempo En verdad Se dura aquí En la carrera Y Un consejito Para ahí Nada Que si quieren estudiar medicina Pueden venir para acá Pero no trabajen No trabajen Aquí voy a muy llenayuca Coge los relax De vez en cuando Y de cuando en vez Porque hay profesores Que hostigan mucho Pero nada Para adelante Es muy buena universidad Les recomiendo Y para adelante Otra pregunta Que no me olvida ¿Te ha tocado algún profesor Que tenga un ejemplo Algunas represalias contra ti Que te haya quemado Alguna asignatura Por algo O por X ¿Qué te ha pasado? O sea No sé empresariales Pero el semestre pasado Me quemó un profesor O sea Nos mandó para extraordinario Pero no sé Porque puede ser Así Por así Que como me dio sesión No por así Sino que Uno no entendía Su método Su metodología De la clase No me encontraba Que era la conveniente No es por O sea Por defenderme a mí Pero yo me encontraba Que no era la conveniente Y Nada Nos quemó un grupo ¿Ese era un profesor intenso Profesor de guagua? Ese era de guagua Y después Se convirtió en malo Tienda a pasar eso Señores Con algunos docentes Acá En la universidad Pero no vamos a entrar En detalle Con esa parte De los docentes Para no tener Algunos inconvenientes Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Muy bien Suscribirse a nuestro canal Activen la campanita Para que les lleguen notificaciones Bye Nos vemos Bye No te vayan El hombre que tiene más clases Es usted doctor Falta el minuto Porque es convalesciente Oye En el parque Que está frente Frente Al Que está convalesciente Y ya te quedas perfecta En esto Amigos Que a veces hay tranquilo Que estamos hablando Ahora con María Ella está de aquel lado ¿Por qué no te me llena a ver? Sí Pero es casi Es por aquí Por ella Mire Ella va a maquillar ¿Qué se hace en una embajada? Se maquilla Se da maquillaje Se habla mucho Mano Estamos por El parquecilio Eso yo siempre estoy con Smirna Que está ahí mismo Por el frente del parqueo En la esquina de LM Dile En la esquina de LM De LM Ajá Corre ven Que el hombre me tiene aquí Ven vamos Yo no quiero El polvo tintín La base Nos pone Bien Nos va a censurar Está bien